Y ahora les informamos que la Secretaria Anticorrupción encargada, Dora Ordóñez, solicitó al Consejo de la Judicatura revisar el actuar de los jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales de la Parroquia Iñequito, en la capital, por haber otorgado en calidad de cómplice y no de coautora a María Sol Larrea, quien fue sentenciada por el delito de peculado en el caso de corrupción en el IES, cuando ocupaba la dirección del Hospital Carlos Andrade Marín. La sentencia se cumplirá este próximo 29 de noviembre. En esta sentencia oral se ha determinado la participación de la exfuncionaria del correísmo como calidad de cómplice, mientras que las personas que estaban también siendo investigadas por esta causa han sido sancionadas con una pena de tres años. Esto implicaría que de las cinco causas que ya han sido puestas en consideración de esta procesada, el día 29 de noviembre saldría en libertad la persona que además debe devolverle al Estado, por reparación integral, 4,4 millones de dólares en las sentencias acumuladas. Nuestra preocupación actual radica en que la última causa le permita salir en libertad a una persona que inclusive en la denuncia que presentamos nosotros en el mes de abril adquirió un departamento en los Estados Unidos y esta causa todavía se está ventilando en la Fiscalía.